El Real Zaragoza debe reaccionar ya si no quiere que se le escape el sueño del playoff. Tras dos días de descanso, la plantilla ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva consciente de que el choque ante el Numancia es una final cuando restan tan solo ocho jornadas para la conclusión de la Liga Adelante. Para Mario es momento de estar unidos y tener fe en sus posibilidades. Además, la plantilla ve con fuerzas a su entrenador Ranko Popovic de sacar adelante una situación complicada con solo un triunfo en diez jornadas. Después de los dos días acabamos de verlo ahora y el míster siempre está con ganas de mejorar, es lo bueno que tiene con su sonrisa, ayudándonos. Tenemos que estar todos con él, al final el míster quiere el bien para nosotros y para Zaragoza. El equipo volverá a ejercitarse este jueves, eso sí, en la Roma-Areda a puerta cerrada.